Un amigo de la casa, porque nos encanta tenerlo así a la distancia, pero siempre aportando su mirada profesional a Stru, a quien le damos un fuerte aplauso. Un pueblo de sexólogo. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre, un placer nuevamente estar aquí compartiendo con la querida gente de Mendoza y con ustedes, con sus preguntas y todo lo que vamos reflexionando juntos cada vez que nos encontramos. Gracias, un gusto tenerte. Está buenísimo que toquemos un tema tan actual de lo que se está hablando en este momento, porque la semana pasada, si mal no recuerdo, se dio a conocer que ya se ha presentado este proyecto de ley que busca ampliar las licencias por nacimiento, licencias por maternidad, licencias por paternidad también, que hoy por hoy la licencia por paternidad puntualmente es muy cortita, son dos días si no me equivoco, ¿no Mauricio? Exactamente. Actualmente la licencia por paternidad es de dos días hábiles y si bien en algunos lugares, digamos, general que dependen del gobierno municipal y estatal, se ha extendido a 15 días, la verdad es que sigue siendo muy poco el tiempo porque, digamos, el convertirse en una familia para una pareja, el tener a un bebé que con el llanto intenta acomodarse a la vida y, digamos, todavía no tiene un sueño establecido, no tiene una rutina establecida, es un caldo de cultivo para que aparezcan un montón de problemas en la pareja, en la familia, en el niño, ¿sí? Y en la mujer que se queda sola al cuidado de este niño. Entonces, la verdad es que pareciera que falta información al respecto para poder realmente entender que más allá de un detrimento a nivel económico, porque las empresas, y me he encontrado cuando subí este post que acaban de mostrar mucha gente dueña de negocios y gente que por ahí, digamos, trabaja en empresas, que lo que decían es, sí, bueno, pero ¿y cómo hacemos cuando una persona falta porque se queda ahí de licencia? O otra gente que me decía, deberían extender la licencia por maternidad. Entonces, siempre aparece esta pelea de qué es lo más importante, cuando en realidad lo que debemos entender es que al principio, los primeros tiempos, lo importante es armar un nido para después que no haya ausentismo laboral, porque cualquier padre conectado con la situación no va a ir a trabajar feliz, no va a ir a trabajar contento sabiendo que cuando vuelve su mujer va a estar muy mal porque no tuvo ni un minuto para ir al baño, para bañarse, con un bebé adosado a ella absolutamente todo el día. Y él preocupado incluso por la cuestión económica, pensando y diciendo, a ver, no nos alcanza, ahora que ella va a estar de licencia el que voy a tener que trabajar soy yo y me pueden llegar a despedir. Entonces, es una situación sumamente estresante para todos los miembros de la familia. Por supuesto, y me parece que esta propuesta también de este proyecto responde, Mauricio, a un cambio social que estamos atravesando, donde antes el varón era únicamente el que llevaba el pan a la mesa, laburaba todo el día y la mamá se quedaba cuidando a los hijos. Y hoy, con este nuevo paradigma, con todas estas cosas que nos estamos replanteando, y que estamos empezando a hablar, es interesante ver cómo también se ve reflejado en esto, de que el varón también está involucrado en la crianza de los hijos, de que el varón también está involucrado en las tareas del hogar. Y bueno, finalmente lo terminamos viendo en este tipo de proyectos, de leyes, que lo involucran de cierta manera con estas tareas que en un momento eran solo de la mujer. Lo estás diciendo muy bien porque no estás diciendo que ayuda. Porque también, digamos, esto es una coparentalidad, donde justamente la idea es entender que si decidimos tener un hijo, que si decidimos traer un niño al mundo, la idea es hacernos responsables ambos. Y que la única limitación que tenemos los papás es que el bebé, digamos, o sea, no podemos amamantarlo, pero el resto de las cosas nosotros podemos hacer. Y si bien es absolutamente entendible y necesario que el bebé al principio esté con la mamá, y que con nosotros por ahí tanto no quiera saber, porque estuvo nueve meses en esa panza, es lógico, ¿sí? Nosotros estemos ahí sosteniendo esta diada madre-hijo para que este bebé termine de madurar. Porque algo muy importante, que está bueno que los televidentes sepan, es que el bebé humano nace inmaduro, a diferencia por ahí de otros animales cuadrúpedos, que inmediatamente cuando salen de la panza, rápidamente se pueden poner de pie. El ser humano necesita un tiempo para terminar de hornearse. Esto se llama exterogestación. ¿Y cómo se logra? Agupa, en la teta, ¿sí? Acariciándolo, tocándolo. Y para eso se necesita una mamá que esté bien. Y cuando una mamá está sobrepasada, porque, digamos, estar con un bebé hace que uno se despersonalice, porque únicamente está en función de mamá, y lo único que hace es ser mamá y mamá y mamá, empiezan a haber enfermedades mentales, puede haber una depresión postparto, puede haber un puerperio muy difícil. Entonces, esto en general se evita cuando esta persona está acompañada. ¿Y con quién mejor estar acompañada si no es, sobre todo en el primer tiempo, por con quién decidieron formar una familia y tener este niño? Mauricio, psicológicamente o socialmente, ¿por qué crees que hemos demorado tanto en cambiar o intentar cambiar este nuevo paradigma que hoy vemos tan racional? Pensar que el padre debería tener la misma cantidad de licencia y acompañar en esta tarea compartida, que es la crianza. ¿Por qué hemos demorado tanto en ver algo que quizás hoy lo vemos como obvio? Lo dijiste muy bien. Es un paradigma. Los paradigmas son, digamos, muy difíciles de romper y de cambiar. Hay mucho machismo en nuestra sociedad, no solamente en los hombres, sino en la construcción social, donde inmediatamente si uno dice trabajo, como un ejercicio mental, lo asocia al hombre. Y si uno dice hijos o crianza, lo asocia con la mujer. Por suerte, todo esto está cambiando, pero venimos de una sociedad donde los hombres nos dedicamos a traer el dinero, como en algún momento nos dedicábamos a cazar, y la mujer a cuidar de las crías. Y la verdad es que, por suerte, hoy en día, digamos, venimos haciendo un esfuerzo desde un montón de lugares, de la salud, desde el periodismo, desde los medios, desde las redes, para romper con este paradigma. Pero, a ver, hay una situación predominante todavía donde, saben, nadie lo dice explícitamente, pero entre contratar a un hombre o una mujer para un trabajo sabiendo que una mujer puede quedar embarazada, y entonces eso va a traer una licencia, sigue siendo polémico, ¿no? Es algo donde nadie, digamos, no está legalizado esto, no hay una ley que lo impida, pero, obviamente, digamos, si es una mujer en edad fértil, el contratador, el seleccionador, y probablemente discrimine desde este lugar, porque sabe que la mamá es la que se va a encargar de esto. Y socialmente incluso hay investigaciones donde dicen que, incluso trabajando los dos, cuando vuelven a la casa, quien se ocupa de los niños más es la madre. Entonces, fíjense cómo todavía esto sigue siendo un, digamos, una desproporción, ¿sí? Porque sigue teniendo la mamá que ser la encargada de mirar las tareas, sigue siendo la mamá la encargada de bañarlos, cambiarlos. Y algo tan bonito como la maternidad termina resultando en una actividad esclavizante, que no tiene por qué ser así. Exactamente, y a veces mucho peor que un trabajo, ¿entiendes? Que un trabajo afuera, ¿sí? Y lo peor de todo es que ni siquiera es remunerada esa actividad, porque el hombre viene y dice, bueno, pero el que está trabajando y está trayendo dinero soy yo, sí, pero soy yo la que me estoy quedando en casa, ¿cuánto sale, digamos, que esté con los niños, que me ocupe de la casa, que me ocupe de todas las actividades? Entonces, la búsqueda con esta licencia por paternidad es, en el primer tiempo, estar los dos para que también en algún momento esta mujer pueda conectarse con otros roles, también pueda volver a ser mujer, pueda salir a trabajar, porque cuanto más roles tenemos, más sanos estamos, porque tenemos más herramientas para ocupar en la vida, ¿sí? Y cuando en cambio somos solamente mamás, eso es absolutamente patológico y enfermizo, ¿no? Por esta esclavitud que decís. Tal cual. Mauricio, súper claro, la verdad que ha sido muy interesante charlar este tema con vos, así que te agradecemos por este ratito que nos brindaste. Sabemos que entre sesión y sesión, paciente y paciente, él se toma unos minutitos para charlar con nosotros, así que de corazón le agradecemos. Y por supuesto, la invitación que hacemos siempre a seguirlo en sus redes sociales, Mauricio Strugo, de esa manera lo encuentran, para leer más sobre esto que hemos estado charlando aquí y muchísimos otros contenidos muy interesantes que van a encontrar en su página. Mauricio, un beso grande. Un placer. Yo les agradezco mucho por visibilizar estas cuestiones, por interesarse, porque como dije, el rol, digamos, por un lado es de nosotros los que nos ocupamos de la salud mental, pero también de los medios, donde muchas veces estas cosas no tienen espacio porque se le da más importancia al chisme, a cuestiones, digamos, amarillistas, y ustedes también están generando un cambio. Así que gracias y, bueno, nos vemos como siempre entre pacientes. Muchas gracias, Mauricio. Un beso grande. Hasta luego. Buena semana. Igual para vos.